Muy buenos días, semana especial para mirar muy, muy, muy bien lo que dije ayer. Todo lo que baja, puede bajar más. Y ahí estamos. De momento Europa abre en verde, cosa que bueno, está bien. Y esto es un mensaje para los que no estáis diversificando bien. Ojo, vuelvo a insistir, Bitcoin no es el centro del mundo. Hay dinero y vida más allá de Bitcoin. Hay valores que están dando bastante, bastante dinero fuera del mercado de Bitcoin y las altcoins. Pero bueno, imagino que esos serán pasos que todo el mundo tendría que ir dando poquito a poquito. Todo el mundo que quiera darlos, evidentemente. Dicho esto, tener muy en cuenta los datos que tenemos jueves y sobre todo PC el viernes, que van a ser datos muy importantes. Si el PC de viernes son negativos, negativos me refiero en cuanto a noticias, si son negativos pues se hará bueno porque habrá bajado y tal y todo lo que queramos. O no habrá subido. Lo importante es que sean unos datos positivos para que el FOM decida al final, venga, vamos a bajar los tipos de interés en su próxima reunión. O, aunque yo pienso, insisto, creo que va a ser posterior, no va a ser en julio, será en todo caso en septiembre u octubre, previo a las elecciones, bueno, pues para ganarlas. Pero para que haya algún efecto yo creo que tienen que empezar a bajarlos antes. Evidentemente los mercados se volverán locos. Más, posiblemente, SP500, Nasdaq y compañía antes que las criptomonedas. Están las criptos hasta septiembre, yo creo que de momento un poquito de vacaciones, lateralidad, lateralidad descendente y no pasa absolutamente nada. Estamos bien, muy, muy, muy bien. Pero tenerlo muy en cuenta, ¿vale? En cuanto a los ETF, y por cierto, os recuerdo que mañana, 12 de la noche, hora de Madrid, termina la oferta de formación. Bien, dije, hasta el día 26, hay un montón de ventajas, hay precios diferentes, hay un montón de mejoras, el que quiera, que lo vea, el que no lo haya visto, que me pida el link del vídeo, aunque está ahí, os lo pondré por aquí arriba. Así que, atentos, ¿vale? Luego va a entrar las seis madres mías. Aunque hay cosas que celebrar en breve, pero bueno, de momento, poco. De momento, el mercado de la OCDF, ya vimos que, bueno, BlackRock, bastante plano durante la semana, el resto muy, muy, muy coloradillos, y en general, el número general, muy, muy coloradillo semanal. Así que, bueno, paciencia y muy, muy despacito. BlackRock no lo suelta, que es el que está atrayendo todo. Al final es que son los gigantes. Fidelity ha sueltado un poquitillo, un poquitillo bastante. Y, bueno, el que sigue sangrando es Grayscale. Por cierto, ARK, que ha vendido algo la semana pasada, está haciendo inversiones, ¿vale? Cuidado, está inversión haciendo inversiones por ahí. Así que, muy atentos a ARK. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues importante, el riesgo de Bitcoin, que dicen que está en su nivel más bajo de riesgo. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿vale? En todos los indicadores que tenemos, están bastante relajados, mejor lo que buscábamos. De hecho, estábamos en lo que buscábamos. Y ahora vamos a ver algo súper importante. A pesar de la aceptación de Bitcoin, el que esté descendiendo es algo totalmente normal. Os vuelvo a recordar que hemos hecho, hemos tenido un nuevo máximo previo al halving, cuando eso no deberíamos haberlo hecho ni siquiera todavía, y ya se ha hecho. O sea que, la gente que está tan negativa, tan tal, yo sé que es un rollo. Es un rollo y que te tiras ahora unos meses lateralizando, ya estamos por el tercer mes. Y dices, madre del amor hermoso, ¿esto cuándo va a hacer algo así? Bueno, pues hay otras formas de hacer trading y hay otros sitios también para invertir, más allá de Bitcoin. Bueno, en Europa de momento ahora en verde, veamos el DAX, que justo la semana pasada rebotó en la zona que teníamos previsto, al alza, de momento un porcentaje bastante majete, depende de cómo vayas tradeando índices. Pues así lo tendrás, pero desde ese punto de rebote, vamos a ver si puedo, que tengo la herramienta, no tengo la herramienta adecuada para hacerlo. Unos 72, para ser un índice es un montón, y más con la que está cayendo en Europa. Buah, tremendo. Así que muy bien, de momento objetivo de rebotar, hacer un mínimo ascendente con otro máximo ascendente, sería ir a por este máximo, pero veremos a ver si es capaz de romperlo. Tal y como están las cosas en Europa, yo votaría porque podría estar a por este punto de bivote, y podríamos tener un hombro, una cabeza y un hombrito, que en diario se ve así, y en semanal se ve un poquitito más claro. Ya veremos a ver si lo hace, si no lo hace. Si hace un máximo nuevo, fantástico, ¿vale? Porque tendríamos mínimos ascendentes, máximos ascendentes. Eso es un esquema totalmente alcista, pero atentos a él, ¿vale? Por otra parte, tampoco hay mucho que decir sobre el IBEX, pero bueno, un 0.40 al alza es otra cosa, otra cosa completamente distinta. Está intentando no perder la zona en la que está, porque, si nos fijamos, aproximadamente todo esto es una zona de resistencia actual, ¿vale? Fue resistencia, fue resistencia, fue resistencia, fue un soporte, ha tenido un intento de salida, fake out, me voy para abajo, ahora vuelve a intentar retestearlo. Ya veremos a ver qué pasa. De momento, la realidad es que hay mínimos ascendentes con máximos ascendentes, ¿sí? La cuestión es romper a esa zona, ir arriba, ¡ay! Cualquiera se fía, cualquiera se me fío bastante menos. Bueno, en cuanto a lo que nos competen las criptomonedas, tenemos al USDT subiendo en dominancia un 1.11, al USDT subiendo un 1.11, intentando romper la zona de resistencia que sigue en el mismo camino, de una forma muy correctiva, poco a poco, poco a poco, vamos a ver cuándo llegue a estos máximos, que tenemos aquí en los 5.40, si es capaz de romperlos un cierre, un cierre por encima de 5.21, ¡guau! Puede ser muy muy potente para una ruptura de alza y una caída mayor de Bitcoin, esa caída que todo el mundo espera, ya veremos a ver si se produce o no se produce. Bueno, tenerlo en cuenta simplemente. En cuanto a Bitcoin futuros, no pudo romper el máximo anterior después de romper la cuña, con lo cual eso es muy negativo, resbalamos, no vamos para abajo, recuperamos cuña y ¡pfff! ¡Bah! Hace unos días hablamos precisamente de que muchas de estas cuñas lo que hacen es irse para abajo, ¿no? Pues de momento hasta la zona de soporte la esperamos, paso a paso, va cogiendo unas zonas, ¿vale? Ya otra vez vuelve a zona de sobreventa, si no vamos a 4 horas, se está acercando a sobreventa, yo creo que todavía le quedan algunos dientes de sierra y en diario 3 cuartos de lo mismo, todavía le queda bastante para llegar a... ¿Estamos en zona de reposo y rebote? Sí, esto es en cuanto a los futuros del ECM, en cuanto al mercado de spot. Bueno, pues aquí lo tenemos, perdonad, Binance contra el Títer, 62.730, bien, vamos a ver cómo, de qué forma llega, primero, esta línea de tendencia que tenemos aquí, con toque, 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 está intentando romperla, ¿vale? Toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, la perdemos, puede ser una de mosqueo y la recupero, ya veremos a ver qué dice, por un lado, por otro lado, la zona que hemos perdido, habrá que retestearla, ¿sí? Y vota anterior, es muy sencillo lo que dijimos el otro día, ¿no? No puedo con el máximo anterior, me voy al mínimo, aquí, vuelvo a ir arriba, no puedo, me voy al mínimo, lo pierdo, no puedo, vuelvo otra vez a intentarlo, ya está, así funciona, tan sencillo como eso, ¿cuándo lo hará? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues tenemos aquí posibles, bueno, vamos a quitar la cuña, porque la cuña no tiene, esta de aquí, no tenía mucho sentido, tenía, era una posibilidad nada más, y aquí esto, entonces, la realidad es esta, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, fallo, quinto toque, ahora, tachán, vendrá a hacer un toque en la parte superior, vemos que se va comprimiendo el precio, pero muy despacito, muy lento, en cuanto a diario, ¿vale? Vemos que está intentando salir de esa zona aquí en cuatro horas, en el mercado de spot, ¿vale? Hemos llegado casi, casi, casi a la sobreventa, muy cercanos, bueno, pues yo creo que todavía va a hacer otra, otra caída, ¿vale? En cuanto al mercado de diario, vemos que, bueno, ya nos va quedando menos para llegar a la sobreventa, estamos en zona de posible rebote, por este pivote que tenemos aquí en RSI, y más importante todavía, dos cosas que han pasado, uno, la línea de tendencia, que ya se rompió la semana pasada, después de romperla, hemos ido intentando a recuperar esa zona verde, que ahora es una resistencia, seguimos cayendo, perdimos la resistencia normal, estamos cayendo, puede haber una, hay gente más, me lo habéis dicho, ¿no? Puede haber en diario, o incluso ya una vela verde que recupere esa zona, podría ser, pero yo de momento no lo veo, ¿por qué no lo veo? Ahora lo vamos a ver. Vamos a la semanal, tenemos nuestro RSI semanal, ¿y qué dijimos la semana pasada? Pues que lo normal es que en esta lo perdamos, y que en algún momento inclusive lo lleguemos a recuperar. Si cerramos por encima, es muy positivo, si cerramos por debajo, la semana que viene tiene que confirmar por debajo, y ya nos indicaría que nos vendríamos a una zona más de 50%, ¿vale? De momento, hasta la zona de 58, inclusive 55, salvaguarda. Si perdísemos esa zona, todavía se puede meter una castaña importante, aunque no deja de ser un indicador, pero muchas veces, normalmente puede ser un indicador adelantado. El RSI nos dice, oye, que yo rompo la línea, ¿vamos a romper aquí la línea? Bueno, pues la acción del precio nos lo dirá, sí, a lo largo de la semana está rota la línea, y vemos que aquí, en acción del precio, empezamos a perder la zona de 61,500, ojo, al cierre semanal, ¿sí? Importante, ojo, al cierre semanal en la zona de 61,500. Son datos que yo os voy dando para que lo vigiléis y toméis decisiones en función de la estrategia que vayáis llevando, lo que vayáis haciendo vosotros. Respecto al total market, esta zona ya la perdió, el 2, vamos al 1, estamos a punto de perder la zona de soporte de precios, tampoco tiene mayor historia, la siguiente está en los 2.18, 19, en estos cierres que hay aquí, y ya por el siguiente pivote. Vale, ¿qué pasa en cuanto al precio de Bitcoin en semanal? Algo importantísimo, y quiero que lo tengáis muy en cuenta, mirad el volumen, cómo ha caído, ¿vale? Pues esto lo vamos a ver esta tarde. ¿Qué significa? ¿Y qué nos dice la blockchain también sobre todo esto? Bueno, esta tarde vemos indicadores en la red y vamos a ver ese volumen. ¿Qué nos puede estar diciendo? Importante, la media móvil, la EMA, esta es EMA, no es media móvil normal, es de 20, cualquier pérdida de ella, pues bueno, nos llevará a zonas de precios más bonitas. Así que bueno, de momento sigue el dólar, que tampoco puede, está un poquito flojillo, está bien, y la dominancia de Bitcoin, importante, sube, a pesar de que sube la dominancia del USDC y el USDT, la dominancia de Bitcoin también sube, ¿qué quiere decir? Que las altcoins están sufriendo, y más que van a sufrir. Caspa, no sufre mucho, estaba despacito, un 2 y pico, bueno, en la zona de soporte, en el momento de la pierda, pues ya vamos a pivote, ya iremos a la zona de 0.13. Vamos por ganadoras, perdedoras de una forma muy muy rápida, Finn, Ayod, Phantom, MCX, Ordi, Noodle, un 6.35. Bueno, después del movimiento que hizo, creo que este empieza a entrar en zona de soporte, a este pivote que tenemos aquí. Y AKCF, ORN, BONK, también, un 5.45, ahí está, justo en esa línea de tendencia, de momento la respeta. HAD, Uniswap, un 5% a la baja, perdió la línea de tendencia de muy corto plazo, bueno, tampoco es algo que sea importante. Importante, si pierde los 8.888, pues no venimos a la siguiente zona de los 8, tal cual. SKL, la volatilidad que baja, Bake, LPT, Polis con un 4.35, Super un 3.93, y así interesante por aquí, Pepe, PepeCoin, 3.39, PepeCoin, en breve nos va a dar una muy buena oportunidad. Yo ya lo dije, en cuanto pierda esta zona, si vemos que se viene a favor este pivote, yo sí le entraré a Pepe, porque creo, de hecho, vamos a hacer una cosita aquí, que viene muy bien, te vienes aquí a una zona que tú quieras de precio, un poquito antes, que nos avise, te vienes al más, que vemos aquí en pantalla, ¡ay! a los 9.50, y le dices, añadir alerta, plazo, y ya te genera una alerta de Pepe, y cuando la alerta salte, te saltará en el móvil y te saltará en tu pantalla, de tal forma, y dices, oye, mira, Pepe está para comprar. ¿Por qué no dejas una compra puesta ya ahí en Pepe? Pues sí, también la dejaré, seguramente, en 9.50. Bien, SNX, 347, Cake, VRA, VG, ST, STX y compañía, bueno, pues están ya por debajo del 5%, tampoco es importante. No es que se estén sangrando mucho, pero claro, hay bastante más que están sangrando poco a poco, y algunos no tan poco a poco, los cortos de Bitcoin que suben otra vez y retoman la senda ascendente, que era lo lógico, para llegar a la parte superior del canal, a la zona de los 650 puntos, Omi Pond Limeware Niar, un 4%, a ver si intenta recuperar esa zona con este pibote que hay aquí, KLV o KB TRB, 1.38, de momento, mientras no llegue a una zona de compra clara, yo personalmente no le entraría, ANFI, 1.45, mínimos ascendentes, necesita romper la línea naranja a los 5.5 para hacer un máximo superior ascendente a la zona de los 650. RMR también, 1.30, vaya castañazo que se ha metido, ViverAid, esto es lo que tienen las altcoins, volatilidad, que no tenemos tanto, ois, y cuando me dicen, no, es que le meto a estar con esta altcoins, yo creo que las altcoins hay que meterlas por capitalización, ya está, o sea, la dominancia que tenga en el mercado, yo así es como las mido, el resto es aire, es decir, lo que el mercado acepta es lo que vale, lo que nos digan por ahí, lo que nos cuenten las historias de películas de indios, yo creo que ya tenemos experiencia suficiente como para que decir, oye, pues es que los gnomos en realidad existir, lo que se dice existir, no existen, ¿vale? Tenemos a SIS llegando a una zona de soporte importante, muy, muy importante, ¿por qué? Porque la siguiente ya nos llevaría a un pivote y a mínimo histórico, ¿sí? Entonces, súper importante esta zona, vamos a ampliarla porque no debería de perderla. Si llega a esta zona, wow, lo mismo es una compra también, una muy buena oportunidad si ENJ subiendo un 1%, no es que sea mucho, pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, y ENJ tiene algo que es esta línea de tendencia, que es la que tenemos que prestar mucha atención, su ruptura nos llevaría otra vez a por la batalla máximos, pero tener en cuenta que ENJ es de las que han peleado, han subido mucho y que ha abatido su máximo histórico, ¿vale? El máximo histórico del año 21 ya lo ha abatido, se está apoyando justo en la zona de máximos, lo lógico, lo que está haciendo Bitcoin en estos momentos, que es apoyarse en esa zona de máximos, una zona, no un punto exacto, y bueno, pues juguetear por ella hasta que el mercado diga me voy otra vez para arriba, patapam, y para arriba. Bien, pues chicos, poco más que añadir, vamos a terminar con Bitcoin, como siempre, Bitcoin en una hora, bueno, tenemos Bitcoin en cuatro horas, haciendo una vela bastante buena, pero claro, acaba de empezar, quedan todavía 3 horas y 20, si esta vela va empezando a abrazar velas anteriores, bueno, pues podríamos pensar qué puede ir de momento a la zona de 64, a ver ese registro que hay aquí, a probarlo, con esa resistencia, y Dios dirá, en cuanto a una hora, bueno, pues digamos, es la tercera vela positiva, no son grandes velas, son velas de medio punto, son 0,66, son velas bastante buenas, sobre todo para los que estéis trabajando en futuros. De momento, estas tres, bueno, ya van abrazando la caída inicial, bueno, vamos a ver qué tal seguimos. Así que, chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.